Cuenta con 32.000 afiliados. Hemos tenido un crecimiento constante, que fue, por supuesto, preponderante desde el comienzo del Sistema Nacional Integrado de Salud en el año 2007, pero año a año y en cada apertura, digamos, del mes de febrero, de la posibilidad de incorporación de nuevos grupos colectivos, de nuevas afiliaciones o de traspaso, digamos, de otras instituciones, ha sido constante a través del tiempo. Hemos tenido que ir adecuando a la realidad, digamos, de ese crecimiento tan explosivo que, de alguna manera, en sus inicios, digamos, fue bastante difícil, digamos, de compatibilizar con la estructura física, digamos, de recursos que tenía Comer, pero que, por suerte, y a través de la gestión y a través del equipo de dirección técnica y de los diferentes integrantes de las directivas, se fue acompasando, digamos, la necesidad con el cumplimiento de las prestaciones y las metas exigidas por el Ministerio de Salud Pública. Lo mismo ha pasado con el sanatorio, que, obviamente, fue pensado en su momento para una determinada cantidad de afiliados y, obviamente, que ha sobrepasado el número en el cual, inicialmente, fue proyectado. Pero creemos que con la apertura de las nuevas áreas físicas y la adecuación, fundamentalmente, de lo que es la sede central de Antonio María Fernández y General Flores, creo que vamos a estar, en el año 2016, posicionados, digamos, con unos recursos físicos adecuados con respecto a la cantidad de afiliados que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!